Música Hola, soy Jimena Jara, soy periodista de formación Soy Enzo Bagliati, licenciado en Historia Soy Marcela, soy licenciada en Historia de Profesión, máster en Metodología de la Investigación Social Estudio también Ciencia Política y soy la ex jefa de contenidos de la Presidencia de la República, de la Presidenta Bachelet y he trabajado la mayor parte de mi vida vinculada a las políticas públicas Tengo más de 20 años de trayectoria en el mundo de la comunicación, la participación y la inclusión digital He trabajado en el mundo de las políticas públicas harto tiempo y ahora soy directora de Factor Crítico Factor Crítico es una consultora especializada en la construcción de relato estratégico para organizaciones y personas Es una apuesta por llevar al mundo digital los relatos, los buenos relatos y los buenos contenidos para proyectar una organización o un sujeto Y también en cómo ese relato, que está construido a partir de la identidad de las organizaciones y las personas son Cómo ese relato se comunica de manera coherente y consistente a través de medios sociales en internet, de las redes sociales Factor Crítico es nuestro emprendimiento, nuestra guagua un poco también Es un proyecto que hemos construido a partir de la experiencia que hemos desarrollado profesionalmente con mis socios Los sueños un poco de tener algo propio, de poder disponer de tiempo y de flexibilidad para poder desarrollar nuestras vidas Y poder al mismo tiempo meternos en los temas que nos interesan y poder generar proyectos interesantes también Yo creo que uno de los aprendizajes más satisfactorios, que es también una de las premisas con las que partíamos Es que pueden cambiar los formatos, pueden cambiar las formas de relación en lo social Pero siempre los atributos de liderazgo siguen teniendo mucho que ver con la identidad de una organización o de un sujeto Y aunque cambien los formatos por los cuales se da cuenta de ese liderazgo De todas maneras la identidad sigue siendo un factor esencial Y ese es el foco de lo que nosotros trabajamos La identidad, la comunicación de la identidad a partir de plataformas digitales ahora Es súper importante con quién estás socias O sea, tener claro que es un desafío el llevarse bien, el acordar cosas No solamente se trata de buenas ideas que uno desea desarrollar Sino también implementarlas requiere de muchos otros elementos En el fondo que es solamente la creatividad y la formación que tiene cada uno El aprendizaje principal tiene que ver con la gestión, con la administración Lo habíamos leído en varios manuales que decían que las buenas ideas fracasaban por mala administración Y lo estamos viendo en estos primeros meses de funcionamiento De que construir bien el flujo de caja, algo tan sencillo, algo tan concreto como eso Puede ser fundamental para la supervivencia y la consolidación del emprendimiento